Más que una familia logramos armar un sistema de aliados. Somos un gran grupo de aliados. Porque, digamos, a veces la familia te cuida, pero a veces te alcahuetea. Los aliados siempre te exigen, siempre te exhortan a ir más allá de lo que vos crees, de la comodidad de los hijos. Cuando fallas, te exigen ir más allá, de mantener los referentes y cumplir con cada una de las cuestiones que nos proponemos. Yo creo que eso es lo que hemos construido. Un muy buen grupo de aliados que estoy seguro van a recordar esto como uno de los grandes momentos de su vida y seguro van a tomar esto que han aprendido y que han vivido y lo van a llevar a sus equipos y a sus diferentes lugares.